Hola! Hello! Konnichiwa! Soy Keito Houma. Bienvenido a mi canal. Hoy es día para carnaval en Santiago. Mira! Al monumento! Gracias, Junior-san. Quedamos en tu casa, ¿verdad? Gracias, gracias. Hoy pero es carnaval. Carnaval, hay que hacer. Mira, ¿cuál es esta vaina? Junior-san, eso mira. Gracias a ustedes. Carnaval, ánimo. Ahora, ¡cambiamos! Eso es, ¡cambiamos! Oficialmente, carnaval en Santiago. ¡Gracias, gracias! Ya ha llegado Junior-san, preparado. Pero este año pasado entonces. Esa fue la de 2020. Y llegó Sabana-san, Sabana-banana. Ah, ¡vámonos! Multicultural. Gracias, Junior-san, gracias por la invitación de Huerta Vela. Gracias. Vamos a conocer. Aquí conocemos. Ya vamos, carnaval. Camino, carnaval. Preparación, preparación. Casi listo. Casi una y media. Casi listo. Casi, casi. Vamos a empezar. Ya empezamos a caminar. Ay, 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 ay. Preparadores. Ayer nosotros, gracias por enseñarme. Cómo preparar, ¿verdad? Cómo preparar carnaval. Las mascotas, el vestido, todo. Y vejiga, hasta la vejiga. Hoy vamos al desfile oficial en Carnaval de Santiago. ¡Arriba! Ese palabra increíble. Somos amigos pero enemigos en el carnaval. Ay, ay, ay. No hay fuego. Carnaval. Carnaval. Viene, viene. Buenas, buenas. Buen día, ¿cómo estás? Ya tienes, ya tienes. Hola, ¿cómo estás, jefa? ¿Todo bien? Regresamos, regresamos. Hasta haciendo mano, mano. Boca a boca. Ay, 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 ay. Es para el concurso de carnaval. Concurso. Ok, está bien. No te preocupes. Yo no voy a montar nada ahora mismo. Después, después. Se la hizo Moreno. ¿Ah, sí? Alá, alá. Alá, alá. Para el caballo monta, ¿todo bien? Preparando. Hay gente llegando, llegando al lugar de nosotros. Nosotros, nosotros. Mira. Alá, alá, mira pistola. ¿Qué está pasando ahí? Primo. El caballo de jefe monta. Primo. Primo, ¿no? Sí. Alá, alá, alá. ¿Qué está pasando? Mira otro grupo a eso. Mira. Ah, este otro grupo. Ah, mira. Alá, 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 alá. Permiso. Ollal. Ollal. Ah, mira cómo está todo bien. Ahora preparando duro. Mira. Alá, 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 alá. Vejiga también listo. Eh, pero cómo está todo bien. Eso. ¿Qué está preparando? Hace calor. Mira, así. Está preparando. Está poniendo la ropa. Ajá. 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 Para salir ahora. El carnaval. ¿Verdad? ¿Tú dices carnaval? Sí, carnaval. Sí, carnaval. Sí, carnaval. Y roba de gallina. Eh, roba de gallina. Eso. Roba de gallina. Eso. Hay que hacer. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira, mira. Esto, esto, esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, ¿qué está pasando? Ay, 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 ay. ¿Roba de gallina o roba de dinero? Roba de dinero. Es una ropa de gallina. Hay una ropa de gallina... ¡Qué lindo roba de gallina! ¡Eso! Mira. ¡Eso roba de gallina supuestamente hombre! ¡Verdad! ¡Pero ella va a hacer roba de gallina! ¡En serio! ¡De verdad, verdad! ¡Esta pez es un hombre que tiene que hacerlo! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Prendido, prendido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo, todo! ¡Prendido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias por compartir! ¡Gracias! ¡No, duro! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vámonos empezando! ¡Eeeeh! ¡Pumale! ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos! 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 ¡Ya descolazaste! ¡Soycita! ¡Ya está listo! ¡Eso! ¡Soycita! ¡Eso! 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 Era disfrazando, disfrazando ¡Epa! Ya disfrazando ¡Eso! 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 ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Ajá! ¡A vale! ¡Qué trime, bruja! En Carnaval, en Carnaval, en Carnaval, en Carnaval Suenan los tambores, vamos a gozar En Carnavalito, llego en Carnaval Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Ahora ustedes, al canal Empezamos, empezamos aquí Eso, ropa de gallina Vamos a ver, eso Ajá, ajá Hey Junior, Junior Hey Junior Has prendido, prendido ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puede prender así? Llega el monumento así Esa es energía Esa es energía Vámonos, vámonos Eso Empezamos, empezamos ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! 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 una cita y un collar ayer y saltate del carrillo ayer pero ven al carnaval y saltate del carrillo pero ven al carnaval y saltate del carrillo pero ven al carnaval ¡Siga, siga, siga! ¡Eso! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No te vas a las calles! 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 ¡ióderá! ¡Y de día! ¡No te vas a las calles! ¡No te vas a las calles! ¡Está bien! ¡No te vas a las calles! ¡No te vas a las calles! ¡Eso! ¡Ah, ah! ¡Voyme, lena y paz! ¡No te vas a irme! ¡Siga, soque! ¡No te vas a irme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya, refiero! ¡Epa! ¡Despare! 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 ¡Gracias! ¡Este es el pepinero más ganador de Canadá de Santander! ¡Epa! ¡Verdad! ¡18 veces ganador de pepinero! ¡Ganador de pepinero traicionado! ¡Es verdad! ¡Competiendo! ¿Y tu hijo? ¿Dónde está? Ustedes los dos ganadores ¡18 y 19! ¡Mira los tamaños! ¡Verdad! 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 ¡Premio! ¡Premio! ¡Verdad! ¡Este es un lechón! ¡Este es un musu! ¡Verdad! ¡Leyenda! ¡Leyenda de pepinero! ¡H Cartagera ¡Mira lapa! ¡Aguiluchó! ¡Premio! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡O sea! ¡O sea! ¡Aguiluchó! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.